No tengo otra medida distinta a poner el toque de queda a partir de hoy a las 7 de la noche. Yo le quiero avisar esto a toda la población de Cali debido a que desafortunadamente una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes están atracando y saqueando negocios que no lo podemos de ninguna manera admitir ni sobre todo tener que les caiga todo el peso de la ley. De manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. De manera que quiero que quede claro eso, que agradezco mucho a la gente que fue a la manifestación y se comportó bien. Pero desafortunadamente estos desadaptados nos han llevado a tomar esta dolorosa decisión para la ciudad de Cali. Lo estoy haciendo hoy a partir de las 7 de la noche, de manera que quedan avisados a partir de este instante.